Como es magistrado de la Corte Constitucional, Gaviria lamentó los hechos de corrupción que carcomen a la justicia colombiana. En recientes declaraciones propuso que los órganos de control queden en manos de la oposición. Yo soy partidario de que se establezca que los órganos de control deben estar en poder de la oposición y de que el presidente de la República no tenga tanta injerencia en la conformación de órganos tan importantes, de organismos tan importantes como la Corte Constitucional, como el Consejo Superior de la Judicatura, como la Junta Directiva del Banco de la República, como el fiscal. Escuchaba yo hoy una opinión que comparto completamente y es que al menos deberían invertirse las cosas, que no debe ser que el gobierno le dé una terna a la Corte para que la Corte elija, que sería incluso más procedente que la Corte elaborara la terna para que el presidente eligiera. Pero creo que hay que revisar la distribución de poderes.